Un silencio Creo yo que he llegado el momento porque ya no decidí Que me marcho con él a su lado, no puedo seguirlo aquí Ya no soy feliz Él me ama, yo le amo Y es esta razón Aunque duele haga daño Ya no nuestro terminó Él conserva aquella magia Que en ti se perdió Estoy viva nuevamente Y es por eso que me voy He intentado soluciones que jamás logré Él ha roto mi equilibrio, debes comprender Creo yo que he llegado el momento porque ya no decidí Que me marcho con él a su lado, no puedo seguirlo aquí Ya no soy feliz Él me ama, yo le amo Y es esta razón Aunque duele haga daño Ya no nuestro terminó Él conserva aquella magia Que en ti se perdió Estoy viva nuevamente Y es por eso que me voy Él me ama, yo le amo Y es esta razón Y es esta razón Aunque duele haga daño Ya no nuestro terminó Él me ama, yo le amo Y es esta razón Y es esta razón Ya no nuestro terminó Ya no nuestro terminó Él me ama, yo le amo Y es esta razón Ya no nuestro terminó Ya no soy feliz No te quiero a ti Él me ama, yo le amo Y es esta razón Y es esta razón Ya no nuestro terminó Y debes comprender No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver Él me ama, yo le amo Y es esta razón Y es esta razón Ya no nuestro terminó Un camino sin ser ir Y es esta razón Él me ama, yo le amo Y es esta razón Ya lo nuestro terminó Él conserva aquella magia que se ha perdido Él me ama, yo le amo Y esa es la razón Ya lo nuestro terminó Ya estoy decidida, bien convencida Él me ama, yo le amo Y esa es la razón Ya lo nuestro terminó Estoy viva nuevamente Y por eso me voy No, 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 no